Gloria a Dios Gloria a Dios con Jesucristo a través del Espíritu Santo yo te bendigo ahí donde estás Dios te bendiga vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar Padre te damos honra y gloria Señor por lo que tú has hecho Señor por lo que tú harás Padre seguimos Señor mi Dios predicando tu palabra esperando el mensaje Señor que tú tienes para cada día Señor que Señor que seas tú el que vengas y pongas el mensaje adecuado para cada persona Señor que las necesidades que mis oyentes o hermanos en Cristo tengan Señor sean suplidas por usted en este momento adecuado Padre gracias te damos Señor porque tú nos das la fortaleza Señor de tu espíritu sobre nosotros y eso es lo que marca la diferencia Señor Jesús que el espíritu tuyo Padre está en nosotros para poder Señor mi Dios este momento de oración este momento de comunicación contigo Padre y que en el nombre de Jesús inclinamos nuestro rostro para que tú hagas en nosotros lo que tienes que hacer y hagas en 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 los oyentes en los creyentes Señor lo que tú quieres decirles esta noche Padre predicamos la palabra Señor como está escrita Señor y queremos ser partícipes de la gloria tuya de la de la de la misma palabra Señor mi Dios que que es es una riqueza viva Señor que engrandece nuestro espíritu nuestra alma y nuestro cuerpo Señor gracias esta noche Padre porque sabemos que aquí estás tú Señor y que eres tú el invitado de honor en el nombre de Jesucristo pedimos para que todo esto sea posible que Dios te bendiga este nuestra predicación esta noche está en el en el libro de segunda Timoteo capítulo 4 y vamos a estar en predicando esta esta palabra verdad que tiene que ser predicada en todo el mundo esta palabra que enriquece y que que no trae tristeza verdad entonces la palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo dice así capítulo 4 de segunda Timoteo y y el versículo 1 dice te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino versículo 2 dice que prediques la palabra que instes a tiempo y fuera de tiempo redargüye reprende exhorta con toda paciencia y con toda doctrina entonces esto me impacta porque dice que demos la palabra a tiempo o fuera de tiempo que redargüye reprende exhorta con toda paciencia y doctrina esa palabra de paciencia es un poco difícil pero cuando el Espíritu de Dios está con nosotros ya las cosas son más fáciles porque se dice fácil paciencia pero es una es algo que está afuera de nuestro alcance cuando no tenemos el Espíritu de Dios dentro de nosotros ¿verdad? entonces este y para introducir esta palabra es quiero decirle que la palabra es es viva que trae un sustento para el para el cuerpo para el alma y fue creada por él y hecha por él para y para nosotros para nosotros que porque dice dice la palabra que él nos hizo a a semejanza a a imagen semejanza de Dios entonces este este mensaje era como que esta palabra que estamos leyendo aquí era como una advertencia hacia Timoteo porque Timoteo era era parte del del equipo de de Pablo ¿verdad? y él él está él está diciendo te encarezco delante de Dios el Señor Jesucristo ¿verdad? que se llevara que se llevara esta palabra ¿verdad? porque nunca llega la palabra fuera de tiempo sino que siempre llega en el momento en el momento indicado yo yo en mi en mi correr del del como cristiano este he visto que hay hay personas que Dios les ha hablado a tiempo y y muchas veces por complacer complacerlo a uno ellos pues este le dicen a uno que sí y aceptan pero a los días se apartan y y la verdad que han habido desastres en en las vidas de ellos algunos han muerto pero la palabra de Dios le llegó a tiempo y nunca quisieron oír la verdad entonces la palabra de Dios nunca nunca llega a a distiempo sino a tiempo para para cada uno de de nosotros verdad entonces este y esta palabra la decía Pablo a Timoteo a que predicara la palabra predica la palabra pero una una palabra sana una palabra sustantiva una palabra que 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 reforzara la fe de cada uno la fe de cada uno en Cristo Jesús verdad entonces este ese era el consejo de Pablo de Pablo porque Pablo ya ya en estas circunstancias de esto ya son los últimos los últimos mensajes que da da Pablo a sus discípulos porque Pablo está consciente que tiene que partir con el Señor que tarde o temprano pero él se preocupaba porque la palabra de Dios no muriera sino que fuera dada por los discípulos así como 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 Jesucristo también se preocupó con sus discípulos al al este enseñarles aún cuando ya era tiempo de su partida le le tocó que repetir lo que tantos años les había enseñado se los volvió a repetir para que les quedara grabado en su mente el propósito de del trabajo que él había efectuado en cada uno de ellos entonces la importancia de predicar la palabra es un es un compromiso es un compromiso de nosotros con Dios porque si Dios este en su infinita misericordia nos dio nos dio vida nos apartó del vicio nos apartó de la misma muerte entonces este fuera fuera bueno digo yo sería yo mal agradecido si yo no si yo no no predicara la palabra de Dios porque la la palabra de Dios es la que trae vida sobre la vida mía sobre la vida de mi familia sobre la vida de de mis familiares de mis amigos verdad porque Dios así así actúa verdad porque Dios este no no es no es porque él no lo puede hacer él lo puede hacer él puede cambiar los pensamientos verdad él puede hacer desde los cielos hacer lo que lo que él quiere verdad con la palabra de Dios entonces este y de hecho nosotros no tenemos ninguna ningún poder de convencimiento sino que es la palabra de Dios a través de lo que nosotros este predicamos de lo que nosotros decimos verdad entonces este y esa es la la importancia no solo del del mensaje que yo predico hoy sino que hay muchos hay muchos mensajes hay mensajes hermosos que donde hay una por decirlo así mensajes que están ricos que están vivos entonces este esa es la palabra que hoy yo les predico que es un compromiso del creyente predicar la palabra de Dios en todo tiempo la palabra de Dios dice que es sabia y que nunca llega tarde y esta palabra es para para arrepentimiento y salvación y es para todas las edades para los niños para los jóvenes para para los viejos verdad entonces para las mujeres para los hombres entonces esta palabra es bendita para todos aún este eh la palabra dice que que todo lo que se mueva alabe a Jehová verdad entonces cuál es el propósito de Dios dar la palabra es traer sanidad al alma al espíritu sanidad al cuerpo verdad entonces eh procuremos nosotros estar eh plantados en la palabra y la oración eh y que esto sea eh con Jesucristo un compromiso eh de cada uno de dar la palabra o si no no predicas todavía pues tener la comunicación con Jesucristo darle el primer lugar a él eh poner hinos cristianos eh hacer un devocional en la mañana que eso te trae un enrique eh enriquecimiento eh en en sabiduría y en conocimiento para los para el camino que uno ha emprendido en todo esto verdad entonces dice así la Isaías 55 11 dice así será mi palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía sino que hará lo que yo quiero y será prosperado en aquello para que la envíe entonces este Dios este sabe que la palabra no regresa vacía esta noche eh más de alguno está necesitado de esta palabra y este y Dios traerá un enriquecimiento a tu vida y y traerá paz y tranquilidad porque estos tiempos son difíciles es una es una cuestión de de por decirlo así de de desesperación hay muchos que están en desesperación por falta de un trabajo por falta de de vivienda por falta de hijos rebeldes y cuantas cosas no podemos eh enumerar cosas que no podemos nosotros este componer que no podemos arreglar pero cuando nos comunicamos con el señor jesucristo él trae una respuesta positiva a lo que nosotros eh pedimos ¿verdad? porque tenemos que que pedir con fe para que todo esto sea sea posible ¿verdad? entonces la palabra eh dice así también bueno leímos en Isaías 55 11 que la palabra no regresa vacía pero una de las armas eh más peligrosas que usa Satanás el enemigo es la misma palabra que la conoce mejor que que nosotros ¿verdad? entonces porque aún aún mismo aún mismo eh a Dios eh a nuestro Dios a Jesucristo se la se la aplicó ¿verdad? y y le dijo eh si eres hijo de Dios eh te daré todo esto le 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 hizo con gesto con la mano de seguro y le dijo le le mostró el mundo todo lo que todo lo que había sabiendo de que que todo lo que había no no era de él pero él 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 es especialista en eso ¿verdad? en ofrecer lo que no es de él entonces este lo importante en todo esto es oír la palabra que que no está contaminada en la palabra que que es es viva de alguna manera porque ahí esta palabra viene te viene aplicándose a la vida de cada uno en este caso Pablo la responsabilidad de Pablo era era enseñarle a a Timoteo que que no no importaba eh dinero no importaba el hambre que no que no importaba ninguna cosa sino que él le está diciendo ¿verdad? que que lleve esa palabra del reino hacia la humanidad esa 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 palabra porque dice que que Jesucristo juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino entonces el reino de de Jesucristo es un reino que no lo podemos corromper o no lo no le podemos nosotros este eh sobornar no podemos nosotros este hacer esas cosas porque todo lo que él ofrece es de gratis nada más que tenemos que que permanecer en la palabra predicar la palabra vivir la palabra entonces esa es la parte importante de nuestra vida ¿verdad? dice dice que en Mateo 4 1 dice y respondió y dijo escrito está no solo de pan vivirá el hombre eso es lo que lo que lo que Jesucristo le le daba a entender a Satanás ¿verdad? que que todo lo que él le ofrecía no le importaba porque todo lo tenía entonces Jesucristo al final de estos versículos porque empieza en el capítulo 1 y termina en el 11 y y todas las promesas que Satanás le hacían pues no le tocaban al Señor o sea no le importaban porque el Señor Jesucristo tiene todo a la mano entonces este de de que servía que Satanás le ofreciera si él lo tenía todo ¿verdad? entonces Satanás también usa hombres engañadores con argumentos falsos con doctrinas falsas ¿verdad? y esa era la la inquietud de Pablo hacia Timoteo entonces este segunda Corintios 2.17 dice dice así que esta era la advertencia de Pablo ¿verdad? entonces dice pues no somos como muchos que medran falsifican la palabra de Dios sino con sinceridad como de parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo ¿verdad? entonces este hablemos de si hablamos de Dios hablamos de Jesucristo si hablamos del Espíritu Santo hablamos de Dios y hablamos de Jesucristo ¿verdad? entonces este esta es la palabra que que nosotros tenemos ¿verdad? una una palabra de advertencia ¿verdad? que la palabra de Dios no no se no se vende que la palabra de Dios no no es para negocio ¿verdad? y que la palabra de Dios es 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 viva y eficaz ¿verdad? es es dice hay una versión que dice que es una espada de doble filo ¿verdad? que que rompe 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 el hueso y llega hasta el tuétano dice así dice un versículo bíblico no lo tengo a la mano pero eso es lo que dice la la Biblia entonces pero la palabra también nos advierte de lo de lo de lo que viene ¿verdad? de lo de lo que de lo de la falsa doctrina de la de la falsedad del hombre de que de que vienen libertinajes ¿verdad? y esas son ofensas que vienen a ofender el reino de Dios y su justicia entonces al hacer las cosas correctas este estamos nosotros predicando una palabra una palabra libre una palabra viva y eficaz la palabra de segunda de Timoteo cuatro tres dice aquí dice sufrirán la sana doctrina fíjate bien sufrirán la sana doctrina sino que teniendo comezón de oído se amontonarán maestros conforme a sus propias con 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 entonces entonces aquí aquí es donde donde vemos de que que hay gente que aplica la palabra de Dios a la manera de ellos este una una religión nos deja decirle que nosotros no no predicamos religión sino nosotros predicamos una una comunicación con Jesucristo una comunicación con Dios eso es lo que nosotros predicamos verdad entonces nosotros no no predicamos religiones definitivamente y se apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas verdad pero también dice el versículo cinco dice pero tú se se sobrio en todo soporta las aflicciones a la obra del evangelio cumple tu ministerio verdad entonces esa es la la parte que nos nos corresponde a nosotros es cumplir con el evangelio de Dios cumplir nosotros valorizar la palabra de Dios como como está escrita verdad que no por no por dinero ni por ni por vanidades verdad podamos nosotros corromper la palabra de Dios porque entonces nosotros estamos cavando nuestra propia tumba entonces mi mi consejo es de que prediquemos la palabra de Dios si tú ves a alguien que que predica en su propia Biblia este no es palabra de Dios la palabra de Dios tiene que traer Padre Hijo y Espíritu Santo las tres divinas personas y esa es la la forma más más clara para para entender cuál es el propósito de Dios en nuestra vida te bendigo te digo que gracias por estar ahí presente que valoremos la palabra de Dios que prediquemos con libertad la palabra segura con confianza que es la palabra que es la palabra profética de Dios para para el mundo entonces prediquemos 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 y prediquemos y no te canses de predicar entonces este posiblemente muchos queremos un púlpito pero hoy en día es fácil hacer un púlpito ahí están las esquinas de la calle o el mercado o el parque donde podemos predicar no solo encerrado en cuatro paredes entonces este podemos predicar sino hay una diversidad de lugares y una diversidad de de palabra para darle al mundo que prediquemos la palabra a conciencia de lo que Dios ha hecho en nuestra vida del cambio que Dios hizo en nuestra vida cuando cuando los médicos los psicólogos no pudieron hacer nada vino Cristo y nos quitó todas las mañas que habíamos aprendido entonces los vicios como el alcohol las drogas que corrompen el alma y solo nos llevan a un camino de destrucción a un camino de muerte y que esa es la preocupación de nosotros también que podamos dar la palabra con conciencia y siempre adecuada para cada uno de ustedes pidiéndole a Dios también que que él sea que no dirija que no tenga esa palabra rica ese conocimiento esa sabiduría que vienen del cielo entonces romanos para finalizar dice romanos 1 16 no me avergüenzo del evangelio porque es el es poder de Dios para salvación a todo aquel que que cree al judío primeramente y también al griego y ahora pues cuando dice al griego pues es también para nosotros los gentiles entonces este no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios entonces este oramos y te bendigo en el nombre de Jesucristo gracias por estar pendiente de la palabra y recuerda recuerda esta palabra que dice dice el versículo 2 del capítulo 4 de segunda Timoteo dice que predique la palabra que instes a tiempo y fuera de tiempo redargüye reprende exhorta con toda paciencia y toda doctrina entonces este padre te damos honra y gloria señor por lo que tu palabra nos ha enseñado esta esta noche señor padre yo te pido señor mi Dios que que lleves esa palabra señora un entendimiento señor a los que te buscan por primera vez a los que están anclados señor en la brecha señor donde hay señor mi Dios problemas señor donde donde hay un evangelista padre en peligro de de muerte señor que tu poder llegue ahí señor mi Dios y pueda salvarlos para estos ministros de Dios que entran a la selva padre bendito que tenga su cama señor que tengan sus alimentos señor este adecuado padre celestial por cada evangelista señor por cada cada persona que lleva tu palabra al mundo señor mi Dios lo bendecimos en el nombre poderoso tuyo que Dios te bendiga y gracias por escucharnos este estamos aquí eh eh presente siempre como como casa de vida casa a casa de vida es la casa de Dios verdad este nosotros estamos eh dispuestos a ayudarte eh hoy y siempre en el nombre de Jesucristo eh los bendigo y les digo que tengan una una feliz noche eh un sueño reparador que el milagro que le has pedido a a a Jesucristo eh ahí está que no 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 desmayes que no no desmayes esa 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 petición porque el el ha oído pero el quiere el clamor el llanto de nosotros verdad que que nosotros eh podamos hacerle reverencia a a a a a Dios te bendiga amén y amén buenas noches a a a a a Gracias por ver el video